Lento como la marea, se me sube por los pies Lento como se desea, todo por primera vez Lento me recorre el cuerpo, no me deja respirar Lento como pasa el tiempo, si me empiezas a besar Lento mi corazón, como el sol cae el mar Tú no lo ves, lo que viene a buscar Lento mi despertar, soñando en tu mirar Puedo sentir, que no va a terminar Lento como tus palabras, solo me dejo llevar Lento como flota mi alma, no quiere regresar Lento mi corazón, como el sol cae el mar Tú no lo ves, lo que viene a buscar Lento mi despertar, soñando en tu mirar Puedo sentir, que no va a terminar Lento como la marea